El tema es visualizar que la gente vea lo que nos está pasando, porque esto no salió en ningún medio, nadie habla de esto. La novedad era que directamente ya estaba firmado por la viceministra de Educación que se cerraba los primeros años del turno noche en el ciclo electivo 2019. El chico que está en el turno noche es por algún motivo particular, motivo familiar, porque no pudo terminar en el turno mañana o tarde por temas de trabajo, por temas de familia, por lo que fuera. Hay chicos adolescentes, pero también hay mamás o hay papás, o hay gente que viene de trabajar que quiere terminar su secundario porque lo necesita. Es un esfuerzo enorme el que hace el chico de la noche, es un esfuerzo enorme. Y se lo castiga. Y se lo castiga. Y los negocios, porque estos alumnos que se quedan sin el turno noche, ¿dónde lo van a cursar? Seguramente aparece alguna plataforma, de alguna fundación, de alguna universidad privada que brindará, de alguna manera, esta etapa de estudios. Perdemos el trabajo. Los que estamos por jubilarnos, tenemos en juego la jubilación también. Es espantoso. Y aparte es espantosa la forma en la que se comunicó. Digamos basta. La escuela somos todos. Y cuando digo todos, digo la sociedad. Somos todos. No podemos permitir esto.